Canción Cántalo Canción Fuente, Canción Herramienta, Canción Cántalo Vierte la leche en la taza de tu melancolía, Canción Cántalo Se hizo de la arena y la arcilla del hueso del abuelo italiano, Canción Cántalo De mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación, Canción Cántalo La noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego, canción que lleva algún consuelo O tal vez fe para seguir luchando, canción que lleva la furia contenida Que ya hubo bastante sangría, Canción Cántalo Lleva su familia para curar tus heridas, sobre todo las de tus pies Caminante de la tierra, llévate mi Cántalo Canción Cántalo Vuelcano en los caminos, sea alimento de los pájaros, a través de las semillas que broten de este riego Canción Cántalo Caminante de la tierra, llévate mi Cántalo Canción Cántalo Vuelcano en los caminos, sea alimento de los pájaros, a través de las semillas que broten de este riego Canción Cántalo Se pierde Canción Cántalo Contiene Canción Cántalo ¿Qué pasa?, 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 ¿ Gracias por ver el video